Listos, 1500 metros partida en la primera válida, mala para el caballo energético, está quedando en el último lugar, viene por la parte central de la cancha el caballo Park Harbor en velocidad y toma el primer puesto a perseguirlo su compañero Prince Stace desde el segundo lugar, en el tercero se ubica Niño Timoteo por la parte exterior de la cancha, por dentro busca ubicación Alejandro Park desde el cuarto lugar, en seguida está recuperándose el caballo energético, dejaron a Prince Blue en el último lugar. Así están cubriendo los primeros 400 metros en 25 segundos y tres quintos, marcha al frente el caballo Prince Stace, número 3 en el segundo, ahora viene Niño Timoteo, en el tercero avanza por la parte interna Park Harbor, en el cuarto lugar Alejandro Park luego energético recuperándose y último continúa el caballo Prince Blue, al poste de los 700 metros finales domina Prince Stace la carrera, Prince Stace está en la punta Park Harbor, su compañero está en el segundo lugar, en el tercero Niño Timoteo, en el tercero energético sigue avanzando y pasa al cuarto, en el quinto avanza muy exigido el caballo Alejandro Park, pero el caballo Prince Stace saca ventaja en el primer puesto, Prince Stace dominando la primera válida cuando entran en la recta final para Harbor, conserva el segundo, avanza Alejandro Park para el tercer puesto, pero dejaron ir al caballo Prince Stace en el primer puesto, 250 metros para el segundo, 250 metros para el final y el caballo tiene todo a su favor, Prince Stace sorprendiendo en la primera del 5 y 6, ganando Prince Stace, número 3 galopando el pupilo de Edward Peña, su compañero Park Harbor para el segundo, ganó Prince Stace. Segundo, segundo Park Harbor, en el tercero Niño Timoteo, cuarto Alejandro Park, en el quinto energético y último Prince Blue.